La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red presentó en conferencia de prensa, posterior al Gabinete de Gobierno, el informe preliminar de los daños ocasionados en el país por el terremoto de magnitud 7.7 ocurrido el pasado 7 de septiembre, el cual servirá como punto de partida para la programación de la reconstrucción en las áreas afectadas. Esperamos hoy tener datos finales para que cada institución inicie con los trabajos que le corresponde realizar y solventar las necesidades de los damnificados, dijo Sergio Cabañas, director de la Conred. Que dos departamentos fueron los más afectados, que es San Marcos y Huehuetenango, en Huehuetenango principalmente Tectitán. Esto se debió a la construcción que tienen las viviendas que son puramente de adobe y lámina y pues definitivamente también a la saturación de estas viviendas por motivo de las lluvias. Según el informe de la Conred, se reportan 357 incidentes, 18.810 personas afectadas y 2.772 damnificadas, 224 evacuadas, 34 personas albergadas, 4 heridas, 5.557 personas atendidas, 677 viviendas con daños leves, 887 con daños moderados y 1.006 con daños severos. 12 carreteras y 2 puentes afectados, además de 177 escuelas y 10 iglesias con afectaciones. Cabañas informó que desde el sábado a la fecha se han entregado no menos de 14.8 toneladas de ayuda humanitaria y se han habilitado dos centros de operaciones de emergencia en San Marcos y Huehuetenango, mientras se continúan con los monitoreos. Asimismo informó que la alerta roja se mantendrá, ya que si no se mantiene, no habrá responsabilidad en las instituciones para llevar a cabo las acciones en favor a los damnificados, explicó el titular de la coordinadora. Por aparte, los Ministerios de Desarrollo Social, Comunicaciones e Infraestructura y Vivienda, Educación y Defensa tomarán acciones que les corresponden. Estamos trabajando con el pente de Salegua 2, que es el más dañado. Ahí había varios agujeros generados por las piedras que cayeron. Ya están trabajando en una contrata de covial, a la cual se le va a encomendar la reparación. Yo pienso que en el transcurso de esta semana vamos a poder tener resultados ya y dejarlo en condiciones, siendo que no hubo un daño estructural, sino solamente la carpeta. Hemos considerado diferentes fuentes, desde préstamos, donaciones, hasta fuente nacional para hacer intervenciones. Sumada a estas cantidades, nos llega a 600 millones de quetzales que habíamos previsto desde el inicio para hacer intervenciones en infraestructura. Vamos a aplicarles un bono de emergencia, que es lo que se está ahorita viendo en la parte legal. Este bono consiste en 750 quetzales por familia afectada. Más o menos, según los datos preliminares, van alrededor como de 6.400 en el tema del bono. En el tema, por ejemplo, de las familias con daños hacia sus viviendas, como 2.450. Para TCA TV informó Noé Pérez.